qué onda hola qué tal estoy enojado estoy muy enojado se nota mucho que estoy enojado y saben por qué estoy enojado estoy enojado porque me cuesta mucho trabajo esperar una semana toda una semana esperando un capítulo de The Walking Dead en una famosa cadena de televisión de paga hoy lunes entro haciendo mi ordenador acceso a mi cuenta de twitter y me encuentro con spoiler si ves algo con el hashtag de The Walking Dead no lo veas del 100% de tweets el 80 es spoiler así que pues no no tiene caso que entres y veas y que te enteres por otras personas mejor míralo tú que salga el capítulo pero en internet o como quieras pero no veas no hagas eso es hashtag The Walking Dead y no no entres no es peligroso no que no querrás hacerlo te lo juro que te estarías igual que yo así muy 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 enojado bueno eso y aparte me dediqué a publicar y a tuitear y poner cosas así de que no pues maldito spoiler y todo en Facebook puse eso y Sayago Cygnes Sayago Cygnes Sayago Cygnes me contestó esto ok si te molesta el hecho de que te adelantaron un episodio entonces ni te digo lo que sé de la serie verdad como el hecho de que no te debes ni enamorar de la mitad del elenco esa madre va a hacer una carnicería para la otra temporada pero no he dicho nada bueno pues ya saben ahí está el Facebook de Sayago Cygnes para las personas que le quieran agradecer personalmente a este tipo eso es todo lo que quería expresar neta que decir me cago esperando toda una semana pensando en la serie sin dormir como pude dormir no pude comer no pude hacer nada bueno pues si no igual la vemos ah no eso no bueno ahí nos vemos chao subida